¡Alta! La voz, señor Enalgar Aquí está, el tipo enamorado El senso, la patria y la guitarra Seida Rosales, mi querido Seida Densi, San Carlos, y aquí a los enteros ¡Arrichi! ¡La gente, pues, señor, no es Arrichi! ¡Arrichi! ¡Vamos, Willy, Willy! ¡Soy a ti, es Willy! ¡Lleguita Rocana! Eres el amor que siempre soñaba El amor que siempre buscaba El amor que tanto quería eres tú Eres un regalo mandado del cielo El tesoro por muchos buscado Este no es el afortunado he sido yo Yo no sé si es un cuento de hadas La pasión de Romeo y Julieta Lo que sé que a tu lado me siento feliz Y vivo enamorado de tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos Enamorado de tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos de tu amor Vivo enamorado de tus besos de tu besos Vivo yo tan enamorado de tu forma tan sencilla Enamorado hasta los besos de tu amor Vivo enamorado de tu amor Vivo enamorado de tu amor Zona Iber Eres el amor que siempre soñaba El amor que siempre buscaba El amor que tanto quería eres tú Eres un regalo mandado del cielo El tesoro por muchos buscado Esta vez en la fortuna decido yo Yo no sé si es un cuento de hadas La pasión de Roma y Julieta Porque sé que a tu lado me siento feliz Y vivo enamorado De tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos Vivo yo, tan enamorado De tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos De tu amor, vivo enamorado De tus ojos tan bonitos Enamorado de tus besos Vivo yo, tan enamorado De tu forma tan sencilla Enamorado hasta los huesos De tu amor, vivo enamorado Enamorado de tu amor Enamorado de tu amor De tu amor, vivo enamorado